¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Zorty! ¡Vá, vá! Ya pegué, ya pegué ¡Vai, baj, baj! ¡Poblá, baj! ¡Vai gente, marca! fue mi ¡Vá, vá schnell! Va Vilez! Vailz! Vailz! ¡Vail! ¡Vailz! ¡Vailz! ¡Estamos dando elétero de este lado! ¡Está cansado! ¡Vá aguentar! ¡Más por favor! ¡Vilez! ¡Suscríbete! ¡Vá, Ilker! ¡Vá, Ilker! ¡No Vinicius o Ilker! ¡Té que tocar, Ilker! Enfia no Vinicius que ele foi o vonos! ¡Ay, gente! ¡Están bien! Он lo sobe. ¡Vai,jai,jai,jai! ¡Vai,Gabriel! ¡Guau,Mílcari! ¡No sea gente! ¡Vai,tón! ¡Volta,Vil! ¡Volta! ¡Corre! ¡Ahí,Davi! ¡AuVíne! O Wilker tiene que desnudiar el brazo,O Wilker. ¡Para en la frente de él, Wilker! ¡Para en ese cuerpo, ¿no? ¡Ese cuerpo! ¡Para en la mano en la bola, Gabriel! ¡Pero, pega uno, Pedro! ¡Pero, pega uno, Pedro! ¡Para en la mano! ¡Para en la mano! ¡Para en la mano! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Pero, no puedo parar, Pedro! ¡Para en la mano! ¡Pega un dosis, Pedro! ¡Ylker! ¡Ay, Ylker! ¡Ay, David! ¡Yo, Jeff, vocês estão em 2, ahí, ó! ¡Vamos, rok mano! ¡ICO, David! ¡Aí, David! ¡Ay, Ylker! ¡Lá frente, o Ylker! ¡Déjien, novo de lado! ¡Mais, Dios, gente! ¡Vamos gente! Estaba mejor que el primero. ¡Vamos, Ilder! ¡Vamos, Ilder! ¡Vamos, vamos! ¡Juta Gabriel, mette el pé! ¡Opa! ¡Vamos, Juizão! ¡Vamos, Mau! ¡Milker! ¡Bate! ¡Bate en el gol! ¡Nossa! ¡No, Jefe! ¡Está marcando errado! ¡Bol, David! ¡Demorou! ¡No puede demorar, Jefe! ¡Ten que ser rápido, Gabriel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Gracias, Gabriel! ¡Nossa, datos! ¡No, nos, 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 nos! ¡Solta! ¡Vamos, David! ¡Valeu, valeu! ¡Sai marcando! ¡Sai marcando! ¡Sai marcando, Jefe! ¡Ay, meu dios! ¡Tira, David! ¡Ahhh! Aplausos Aplausos Me sensate ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, David! ¡Oh, David! ¡Oh, David!